Bueno, es una probadita de todo lo que van a ver en Bandidos Experience, así que este 2 de octubre no se lo pueden perder y todos los miércoles de octubre, a partir de este 2 de octubre, los boletes ya están a la venta en boletia.com, Bandidos Experience los va a dejar sin aliento. Oye, ¿qué tan complicado fue montar estas coreografías? Porque sí son muy, son coreografías muy complejas por lo que vi. Aunque qué bueno que me dices eso, se ven espectaculares, ¿cierto? Sí, no fue fácil, no fue fácil, a algunos se nos da un poquito más el baile, a algunos otros no, hay algunos que son bailarines profesionales, entonces evidentemente se les facilita más y yo siempre estoy tratando de mejorar, de dar el extra para estar a nivel de los bailarines profesionales, pero sobre todo es estar comprometidos y jalar, jalar parejo para que brillemos todos en su momento y cada uno de nosotros en el escenario va a tener un número privado, particular, ya va a ser baile, ya sea canto, sí, 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 tienen que ir para que vean qué les tenemos preparado a todos ustedes. Oye, ¿no te da pena enseñar? No, fíjate, ya, ya, creo que llegué a un momento en el que estoy tan seguro de mí, me gusta mi cuerpo, me gusta los 18 años trabajando mi cuerpo en el gimnasio y evidentemente sí, estar acá en el escenario sí es como va, pero lo disfruto, yo disfruto mucho lo que hago, si tengo un poco de pena, lo trabajo antes para el día de que estoy en el show, ya la pena o el nervio, porque nervio siempre hay y eso está padre porque eso es lo que disfrutamos, la adrenalina, pero para que eso no nos vaya a hacer que se nos olvide la coreografía o alguna otra cosa, sino que convertirlo en adrenalina y enfocar toda la energía. Oye, es un show erótico sensual, ¿hasta qué grado van a llegar con el público? Es un show erótico sensual y no te voy a decir si nos vamos a quitar toda la ropa, si esa es tu pregunta, porque lo tienen que ir a ver, pero yo les estoy, yo les estoy, ah, ya te dio el adelanto, ¿verdad? Ya es de Osiris. Yo les estoy preparando un número que estoy seguro que les va a encantar. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿qué nos puedes contar de lo relacionado que hubo con Ricardo Peralta cuando mencionó que tú ya sabes, te habías constituido, lo grabas, ¿cómo va a ser su persona? Sobre lo de Ricardo Peralta, fíjate que lo estuve viendo con mi abogado, pero decidimos no meter la demanda, porque el señor, una limitante que hay es que no dio mi nombre exactamente, dio referencias, se refería a mí, pero nunca dio mi nombre completo, entonces es una limitante que tuvimos para proceder, pero sin embargo soy una persona que no me gustan los conflictos, no me gusta estar en problemas con nadie y creo que fielmente que la vida nos da lo que merecemos, lo que damos, regresamos y el que nos regresa y el que haya difamado sobre mí no es algo padre, no se hace, eso no se hace y está teniendo su merecido, yo creo que todo lo que sembró cuando estuvo allá en la casa de los famosos ahora le está llegando, está cosechando eso, está teniendo menos seguidores, está perdiendo trabajo, o incluso gente que trabajaba con él ya no está trabajando con él, entonces no le deseo mal a nadie, pero le deseo que le vaya de la manera que se lo merece. De hecho tenía un comportamiento extraño, porque bueno, hace ocho días que fuimos para que nos diera alguna entrevista de los medios ahí saliendo de televisión, yo, entonces sí he tenido ciertos comportamientos diferentes. Raros, pues mira, si le está huyendo a la prensa es porque algo teme, algo teme, no sé por qué no les quiere dar entrevistas, pero creo que toda esta avalancha que estuvo creando allá adentro cuando salió se le vino encima, entonces no ha sabido qué hacer, no ha sabido qué decir y pues los hechos, hechos están y pues ahora él tiene lo que se merece. ¿Te afectó a ti en algún momento los comentarios que él hizo en la casa? Por supuesto que me dio mucho coraje, me dio mucho coraje porque toda la gente se dio cuenta, fue algo mediático, incluso mi familia, pero mi familia confía mucho en mí, saben quién soy, yo respeto a la gente que hace eso, que son acompañantes o que son servidores sexuales, no es mi caso, entonces no se vale que haya hecho esto, pero por eso yo le di mi réplica a los medios, porque yo tengo el derecho de decir esto no se vale, esto no es cierto, y si tan seguro estoy que si el señor comprobaba que yo hacía eso, yo hasta le ofrecí una cantidad de dinero, cosa que no puedo comprobar porque es una mentira, entonces ya la vida está envergando.